Bien, les recuerdo que el mes de agosto es el mes de descuentos Ray-Ban Todos los modelos, ¿en dónde? En la óptica de Estela Hinchuk Vení a conocerlos, te vas a sorprender, el modelo Ray-Ban que estás buscando seguro que te está esperando Agosto, mes de descuentos Ray-Ban en óptica Estela Hinchuk En sus cuatro locales en Montevideo y el quinto que tiene en punta derecha abierto todo el año Pierina, por favor, ayúdanos a digerir Voy a tratar, estoy de acuerdo que es la sociedad la que crea esta situación Primera historia, ¿verdad? Es una sociedad, yo le decía al señor diputado Es una sociedad en la cual un sociólogo español de hace unos cuantos años, no me acuerdo el nombre en este momento Estuvo 15 años viviendo en el Uruguay para estudiar la población, nuestra sociedad, ¿verdad? Y él se retira y en síntesis plantea que la población uruguaya era una población que era represora de los propios congéneres ¿Verdad? No represora con los extranjeros, sino represora con nosotros, todos nosotros Por represora que hay que entender, dura, poco solidaria Claro, poco solidaria, dura, muy cuestionadora, muy señaladora, muy tú eres el culpable, tú me hiciste esto Es decir, eso destruye, eso no construye, es decir, no construye una sociedad solidaria, todo lo contrario Poca empatía, digamos Claro, poca empatía En este momento yo ya tengo mis años Y recuerdo, como por mi edad, recuerdo días pasados La sociedad actual cambia, está cambiando Trato de ubicarme en esta sociedad después de toda esta trayectoria de vida como ustedes la tienen también Y frente a eso yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fui funcionaria del Hospital Vilar de Bó Y necesitábamos personal para que trabajaran en el Hospital Vilar de Bó Enfermero, porque mi área es enfermería ¿Qué pasaba? Yo hacía como una especie de metáfora diciendo que iba a salir con una red Y al enfermero que pasara por la calle lo iba a atrapar y lo iba a meter para adentro ¿Por qué? Porque no conseguíamos enfermeros para trabajar con este tipo de pacientes, ¿verdad? No lo encontrábamos, porque el modelo de educación de enfermería era el modelo jerárquico médico-quirúrgico Toda la parte de comunitaria, toda la parte de salud pública o de, digo salud pública porque comunitaria era salud pública en aquel entonces O psiquiatría era algo que no apreciable No había éxito en eso, ¿verdad? No se reconocía nada Entonces el ego de cada uno de nosotros como funcionarios o como aportadores de situaciones exitosas No existía justamente Bueno, por suerte empezamos a cambiar poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Las cátedras de las distintas facultades, sobre todo medicina, enfermería y después psicología Empezaron a abordar esta temática, ¿verdad? Del enfermo mental y de la salud mental Yo recuerdo que el doctor Porciúncula decía y en el libro está Que cuando se creó el hospital Villar de Bo Hubo 20 años sin psiquiatra ¿El hospital Villar de Bo sin psiquiatra? Lo que era de estado de la psiquiatría en el momento Venimos arrastrando, es decir, si nosotros estudiamos el factor histórico de nuestra sociedad Y de cómo tratamos desde hace, bueno, siglos no, pero de hace años La situación de los presos y de los enfermos mentales en la colonia Ustedes van a ver que todavía seguimos de alguna manera con esa Muy atrasados, digamos No es atrasado, es la dinámica de la sociedad La sociedad es dinámica, pero estamos como estáticos en este tipo Y ustedes lo dijeron Pero perdoname una pregunta, Perina Situate en el año que quieras En todos tus años de experiencia con el paciente psiquiátrico En un grupo humano Que tiene que atender a pacientes psiquiátricos Por hacerlo en concreto y en el ejemplo Cualquiera es el año donde quieras ubicarte Imagino que estarías rodeado de gente que lo hacía con vocación y con amor Y de gente que lo hacía a desgano Sí, puedo Sí De haber alguien que hubiera podido decir el que no tiene ganas afuera ¿No habría sido mejor la situación? ¿Por qué siempre se ha permitido que el que no tiene ganas y el que trabaja mal Siga trabajando mal y sin ganas? Claro, eso es parte de la educación y parte de las evaluaciones Que se tiene que hacer al funcionario con un sistema de trabajo La problemática es que es difícil a veces trabajar en equipos Porque allí tiene que existir un equipo interdisciplinario Porque no solo enfermería sola puede trabajar Ni la parte médica puede trabajar Tiene que aunarse para empezar a trabajar Eso ha pasado en algunos hospitales Y ahí se ha hecho en el programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública Equipos en el cual están representadas estas profesiones Todas las disciplinas Pero a su vez usuarios y familiares Se ha trabajado bastante Y ahora que estaba planteando la ley Hubieron protagonistas en cuanto a usuarios y funcionarios y profesionales Pero mi experiencia es el día a día El estar en contacto permanente con el equipo, con las personas Si no estás directamente con el paciente, con la familia y con el funcionario Y uno ubicarse y decir quién soy yo ¿Verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me pasa a mí en esta relación con el paciente mental? Con situaciones severas, ¿no? Porque a veces el paciente te mira y es tan perpicaz Yo voy a decir una anécdota que no está en el libro Pero que es así Yo entraba en una sala Vestida con una túnica Para ver que estaban Continentando a una paciente que recién llegaba al hospital Y había que atarla Digo bien contención mecánica y física Porque se agredía a sí misma o podía agredir a otros Cuando ella en su desesperación por querer soltarse Y tratar de pegar para poder Me ve a mí entrando, yo en ese momento Y ella así rápidamente me dice Y ustedes se van a reír Sáquenme esa vieja de acá Fue eso lo que dijo ¿Qué me pasa a mí? Si alguien me dice eso Me enojo Me da bronca Pero si estás preparada ¿Qué haces? No empiezas a luchar con la paciente Porque te dice No te pones en el lugar No bajas al lugar del paciente No bajo al lugar del paciente ¿Qué hago? Trato, yo trate Tampoco me voy a retirar Porque tengo que establecer límites también Entonces, ¿qué hago? Me acerco No a ella Porque no me puedo acercar a ella Pasé Y seguí largo Y me senté en la enfermería lejos ¿Verdad? Mirando la situación, la escena Para después evaluarla ¿Y qué vio ella en ti? Porque dijiste que era muy pérplica ¿Qué vio en ti? Bueno Porque si hubiera visto bien Habría visto que iba a tener aliada Todas internaciones Puede haber tenido una relación Con la familia de algunas personas de mi edad Yo era más joven que ahora Tenía 50 años en aquel entonces Yo me sentía joven Pero puede haber imaginado Sí, hubo una asociación En mí Una asociación Miles cosas pudo haber pasado por su mente Y yo no puedo Pero me chocó Porque a mí me dijo Veterana Es decir Me ubicó En esa imagen Que ella era muy joven ¿Verdad? Entonces Esto que estoy hablando En un episodio de este tipo Le pasa a los funcionarios A todos A todos ¿Qué hay que hacer? Educar Educar ¿Para qué? Para estar preparado Para bancar Para estar preparado Y resistir Enfrentarse Estudiar Trabajar Hay que trabajarlo Y nosotros a veces Tenemos muy poco tiempo Para hacer eso ¿Verdad? Muy poco tiempo En la educación Y ustedes ven Que pasa con la sociedad Y la educación nuestra ¿Verdad? La educación de nuestros hijos La educación de nuestros nietos Y frente a eso Yo creo que hay que apuntar a eso A la educación A la educación Si seguimos Si seguimos Enojándonos Estamos igual Que el enojo Que a mí me había surgido Cuando la paciente me dice Este Ya que me está vieja de acá ¿Verdad? Es muy fuerte Es muy fuerte Además yo era la autoridad El otro problema Yo era autoridad Mi ego estaba sufrido también Sufriendo Porque yo Jefe del departamento de enfermería Frente a los funcionarios La paciente me dice Que me retire Porque soy vieja ¿Se dan cuenta? Bueno Esa relación Esa situación Este Nos está sucediendo Siempre Yo trabajé mucho Con los vigilantes Del hospital Vilar de Bo ¿Verdad? Los vigilantes Son funcionarios Que vienen generalmente De haber estado En el sistema policial O O Tener Este Problemas Sociales Muy importantes Aunque todos los tenemos ¿Verdad? Unos más Y unos menos No somos extraños A esa situación De De Problemas sociales Y conflictos Entre nosotros Y los vínculos ¿Qué hace enfermería? Trabajar con los vínculos Es decir Nosotros Sabemos El diagnóstico médico Pero no somos médicos No somos psicólogos Y no somos sociólogos No somos políticos Pero ¿Qué somos? Nosotros estudiamos Nosotros estudiamos Cotidianamente Estar al lado del paciente De todos los pacientes No estoy hablando del psiquiátrico Solo Es decir La buena relación Que tendríamos que tener Hay una teórica Pipló Norteamericana Enfermera norteamericana De muchos años atrás Que ella trabajaba Con los vínculos Y las relaciones Los comportamientos Los comportamientos A través de la conducta En la cotidianidad Y trabajaba Recuerdo de un ejemplo En el cual Ella tenía un estudiante Y la estudiante Le habían comentado Que tenía que Bañar al paciente Un paciente psiquiátrico Que no se dejaba tocar Que no quería el agua Que no quería nada Y entonces nosotros Teníamos que Digo En ese relato De esa profesional Norteamericana Ella empezó A estudiar Paulatinamente Poco a poco Cuál era el comportamiento De la paciente Por qué no quería bañarse Qué era lo que Estaba pasando Qué sentía con el agua Etcétera Etcétera Y empezó a acercarle El jabón Un día La toalla El otro día Claro estoy hablando De época pasada La toalla Ustedes se pueden reír de esto La toalla Etcétera Etcétera Hasta que la paciente Poco a poco Empezó a ver Qué era Aquello que tenía al lado Y poco a poco Empezó a familiarizarse Eso se puede hacer Con cualquier situación Con tiempo Porque sin tiempo Amarras Y haces bañar Porque también Tiene que bañarse Lo primero que hice Yo como Cuanto fui jefe De enfermería Decirle al director Yo necesito Horario libre Porque si yo tengo Un helario fijo En la mañana Como tienen todos Porque todos Trabajan en la mañana La mayoría Y de los hospitales La tarde El despertino Y el nocturno Trabajan solo Médicos de guardia Y enfermería ¿Verdad? Entonces Si yo no puedo Como educadora Y como supervisora Guiar a todos Los funcionarios Hablar con todos Conocerlos a todos Es imposible Imposible Es lo que se hizo Tenemos que hacer Una pausa Pierina ¿Dónde estabas Todo este tiempo? ¿No estás en ninguna lista? No estás en ninguna lista Sos una maravilla Es una cosa natural Pero votación Hasta el momento Hasta el momento Victoria 89% de los televidentes Dicen que no Que las colonias No son la mejor opción Con respecto A la internación psiquiátrica Y un 11% Piensa que sí lo son Se habla ahora Como posibilidad Posibilidad alternativa De casas De medio camino ¿De qué se tratan? ¿Y en qué sería Una instancia mejor? Pensando siempre En el paciente primero Lo discutimos Cuando regresemos Ya venimos